Durango, tras el desplome de la aeronave a 5 minutos de despegar, diversas dependencias y usuarios han empezado a evidenciar los estragos en la cercanía del lugar de los hechos. Poco antes de las 16 horas se dio el reporte de la caída de una aeronave de la compañía Aeroméxico 5 minutos después de haber despegado del aeropuerto Guadalupe Victoria en Durango. Se presume que el vuelo es de aproximadamente 100 personas y de manera preliminar se estima un saldo de 80 lesionados, de acuerdo con información de medios locales. A través de su cuenta de Twitter, Aeroméxico escribió que ya han tenido conocimiento del accidente y se encuentran trabajando para verificar la información y obtener más detalles. Les dejo unos vídeos de la caída del avión. Aeroméxico 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 Aeroméxico